Valle de Chalco celebró con un toque innovador el grito de independencia el pasado 15 de septiembre, destacando un impresionante espectáculo de drones que sustituyó a los tradicionales juegos artificiales. El cielo se iluminó con brillantes imágenes de los símbolos patrios, ofreciendo una experiencia visual asombrosa sin generar ruido ni contaminación, en línea con el compromiso del gobierno local con el medioambiente. La celebración, encabezada por el presidente municipal Armando García Méndez, tuvo lugar en la plaza principal, donde cientos de familias se congregaron para disfrutar de una verbena popular llena de emociones. Juegos mecánicos, comida típica y un ambiente festivo marcó la noche. El momento cumbre llegó cuando el alcalde pronunció el tradicional grito de independencia, homenajeando a los héroes que lucharon por la libertad de México. Las banderas ondeando y los gritos de los presentes resonaron en todo el municipio consolidando el espíritu patrio. Mexicanas y mexicanos, ¡viva nuestra independencia! ¡Viva! ¡Viva Valle de Chaco! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! La fiesta continuó con un gran baile popular, donde las familias disfrutaron de una noche de alegría y unidad en un entorno seguro. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos. равגुsa saluno saluno salun